¡Suscríbete al canal! A ver, las dimensiones, huevón Vamos a jugar una ya, hasta que en realidad Vamos a jugar una, vamos a jugar una de una vez Llamar a Smash Saben que no puedo llamar Smash Ya perros Vamos a hacer el FK un toque 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 Y voy a ir, voy a ir Mira, huevón ¿Por qué lo mata a mi mono? Nos quedamos atrás para... bueno, me quedé atrás para hacer mi misión Y estaba avanzando con Mazoku Apagaron la luz y me apareció el botón de report No vi quién salió antes Ya listo, Mazoku No, 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 espera, espera, espera Ya tenemos, ya tenemos Ya tenemos A dos que pueden ser Ya, escúchame Porque estábamos Estábamos tres juntos ¿Quiénes? Iguo Y quién más será, viejo cerdo, ¿no? Nosotros tres estábamos juntos Sí, estamos adelante No pudimos saberlo matar Claro En ese kill no han sido ustedes Ya, yo estaba con Mihawk, Patapanza y Abby, ¿ok? Ajá Ya Yo no lo maté O sea, ha sido Abby Pero Abby no estaba con... ¿con quién? ¿Con Abby? Estábamos Patapanza Tú estabas haciendo tu misión a la izquierda A Mihawk que también estaba haciendo la misión Yo estaba haciendo mi misión De un click nomás y después me fui Y este, Abby... Abby estaba más adelante que yo Y a Mihawk le sale report A mí... No me di cuenta, la verdad Pero es Abby, entonces Bueno, somos pocos Así es A jugar conter Abby, ¿qué tiene que decir Abby? Que se va... Va a jugar conter Va a jugar conter, dice Abby, ¿estás jugando conter, bro? Está jugando conter Está desactivando bomba Está desactivando bomba Está desactivando bomba Defiéndete, Abby, defiéndete Que es a defender si él es, pwee, no ¿Con qué cara vas a defenderte, pwee? Con el argumento que se ha metido Masoku No puede defenderse, pwee Claro, pwee, la de Mihawk Ay... Máquina Oye, ha hecho la de Rael Masoku, weón Amén nous Amén 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, pero paren, yo, no, yo, lo juro, lo juro, lo juro, lo juro que solo bajé a hacer una misión. No, lo juro, lo juro, si me votan a mí van a perder porque yo no soy. ¿Dónde estabas? Nadie, ¿dónde estabas? Estaba yendo a la parte de electricidad, se me cerró la puerta y dije, bueno, listo, lo arreglaron. Bajo a hacer una misión y veo que estaba el cuerpo del Rosa, pero ya lo habían reportado antes de que yo lo reporte. Yo juro que no fui. ¿Pero por qué dijiste que lo arreglaron si se cerró la puerta? ¡Ah! ¡Ivo, Ivo! ¿Tú cómo llegaste ahí abajo? Ya, te me vas, te me vas. Bueno, si me votan, si me votan van a perder, fijo que van a perder. Ivo, Ivo, ¿cuál es la última misión que hiciste? Estaba en laboratorio. El otro es el negro, creo, el otro es el negro. ¿El laboratorio al lado derecho? Yo estaba en administración. Esta fue la última misión que hice y después me crucé. Yo encontré cerca de administración dos cuerpos. ¿Usted, chicos? ¿En qué parte? ¿En qué parte? ¿En el demonín? Es que yo estaba con patapanza, a la izquierda baja. Yo estaba a la izquierda con patapanza abajo. Yo, por eso te digo, yo ni bien llegué a izquierda abajo, la vi a nadie, que estaba muy cerca del cuerpo. Es que sí, estaba muy cerca, pero pasé de pura casualidad, ¿no? Es que... Ya voy a votar por ello porque he tilteado la última partida. Bueno, listo, van a perder por Chile. Yo van a perder por Chile. Buen juego, Ivo. Es que me han votado por mí bien hacerlo. Bien jugado, Ivo. Ya, es Ivo, es Ivo, es Ivo. Si ya perdieron, ya. Sí. ¡Ah, corra! Oye, Mazoco, déjalo a correr, pez. ¡Muere, viejo cerdo! ¡Noooo! Ay, no, pero chicos, ustedes se zarpan, les estoy diciendo que no era yo. Y me votaron a mí, o sea, no tienen gole de frente. Ahí era meterte por el ducto y salir, vos, así. ¡Esa! Ay, qué rico doble kill y nadie vio y no dijo nada, purosita. Sí. Así es que cuando eres apelicado, nos han matado. Son bajos, ¿sabes? ¿Cómo fue el matado a un bajo? Yo les he dicho bien claro desde el inicio, mono, ya te cagaste, te voy a matar. Lo único que he hecho es matar a un tío. Al inicio. El matado. ¡Muere, viejo cerdo! ¡Muere, viejo cerdo! ¡Muere, viejo cerdo! ¡Muere, viejo cerdo!